¿Y qué pasa fanboys y sonido de Inés Opramando Sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abritada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y haces miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os salude a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro más del Xbox Team TT desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a José el Gamer por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. ¡Hola hermanos Xbox! ¡Atentos! Porque hoy os vengo a comentar que vamos a tener un juego totalmente gratis, pero antes dos cosas muy importantes para que no os perdáis todo el contenido gratuito que os traigo diariamente y todas las noticias relacionadas con el mundo de Xbox. Lo primero, estar suscrito al canal y lo segundo, tener activadas todas las notificaciones de la campanita para que así de esta forma YouTube te notifica al instante cuando suba el vídeo y no te quedes sin ese contenido gratuito. Ahora sí hermanos de Xbox, vamos con la noticia que es muy buena para todos nosotros. ¿Y es que a quién no le gustan los juegos gratis? ¡Pues vamos allá! ¡Atentos y quedaros con el nombre de Knockout City! Porque este título pasará a ser un título free to play en cuanto comience la temporada 6, en esta primavera. Esto supone que ya no hará falta pasar por caja para darle una oportunidad a este título que ya lleva prácticamente un año en el mercado. Su finalidad es la de alcanzar un mayor público con los nuevos contenidos que se irán distribuyendo a lo largo de este segundo año de vida. Naturalmente, aquellos que compraron el juego no se quedarán con las manos vacías. Así que para compensar a aquellos que dieron su apoyo en su momento, recibirán a cambio un pack especial de fidelidad. El DLC en cuestión incluirá accesorios legendarios exclusivos, potenciadores de experiencia y 2000 oro verdes, la moneda del juego. El otro gran cambio que se producirá será el hecho de que Belan Studios ha decidido desvincularse de Electronic Arts. Así que será la encargada de llevar el juego en solitario y autopublicarlo. Si bien el equipo agradece todo el apoyo que le ha brindado EA Origins, entiende que al ser un título gratuito lo más lógico es que se encargue de asumir las tareas de publicación y trabajar más de cerca con la comunidad de jugadores. Hasta entonces, los jugadores podrán disfrutar de la temporada 5 grandes éxitos que será algo más corta en comparación con las anteriores. En este sentido, no tendrá pase de pelea, habrá menos accesorios nuevos y tampoco se añadirán nuevos mapas y pelotas. Ya que Belan Studios quiere depositar todos sus esfuerzos en todo lo que llegará con la temporada 6 cuando el título pasará a ser totalmente free to play. La verdad es que hermanos de Xbox estamos muy de enhorabuena de tener otro juego totalmente gratis. Hay que recordar que los títulos free to play son gratis totalmente y además a la hora de jugar online, el multijugador online, no es necesario tener el maldito Xbox Live Gold. Sinceramente, eso es una auténtica pasada el hecho de que hayan anunciado de forma oficial que Nakao City se va a convertir en un título free to play. Y eso ya no es la primera vez que sucede. Ya ha pasado en muchos títulos como por ejemplo Rocket League y en otros más títulos los cuales primero eran de pago y finalmente se convirtieron en títulos totalmente gratis a pasarse a ser un título free to play. La verdad es que eso es una auténtica pasada. Sinceramente, la verdad es que solo que me he enterado de la noticia de Nakao City pasará a ser un título free to play en esta primavera. Eso quiere decir que el título estará disponible en la Microsoft Store el próximo mes de marzo o a principio del mes de abril. Sinceramente, la verdad es que es una muy buena noticia para todos los hermanos de Xbox que este título pase a ser de forma totalmente oficial. Un título totalmente gratuito el cual millones y millones de hermanos de Xbox se podrán disfrutar totalmente gratis de este título. Quiero que me dejéis en los comentarios que os parece a la hora de que vamos a tener este juego totalmente gratuito. Reventar el botón de like, compartir el vídeo por todas vuestras redes sociales ya sea Facebook, Twitter o vía WhatsApp con vuestros amigos. Y hasta el próximo vídeo hermanos de Xbox y recordar estar suscritos al canal y sobre todo tener activadas todas las notificaciones de la campanita para que así de esta forma YouTube te notifica al instante cuando suba el vídeo y no perdete nada del contenido gratuito que traigo al canal. Amigos, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón por apoyar el canal y haceros miembros del canal. Empezamos por... También tenemos a... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video